Bueno, la pregunta del día de hoy es si puedo generar modelos con árboles de clasificación en Spotfire con las herramientas que vienen out of the box, embedidas dentro de Spotfire. Entonces la respuesta es sí y vamos a explicar cómo. Para eso entonces voy a hacer referencia a uno de los videos que ya creamos que se llama RStudio en Spotfire, ejemplo de aplicación. Si revisas este video te vas a dar cuenta que estábamos estudiando la probabilidad de que nuestros clientes deserten de la empresa, caso hipotético por ejemplo en empresas de comunicaciones, de telefonía celular, donde tenemos clientes que se van de una compañía a otra, es el caso de deserción. En ese video explicamos cómo crear un script utilizando R que genera este modelo y que prácticamente genera la probabilidad de que un cliente vaya a desertar o no utilizando estas dos variables que ya identificamos que son las que más tienen que ver con este modelo. Son las dos variables que más nos afectan al modelo. Entonces estábamos hablando de frecuencia, Frequency and Recency. Entonces el qué tan seguido mi cliente está haciendo login en mi página web, por ejemplo, versus Recency, que es qué tanto tiempo ha pasado desde que hizo login la última vez. Y bueno, decidimos que teníamos un modelo que se nos acercaba bastante a esta curva y que si hacíamos cambios, por ejemplo, en los filtros, el modelo continuaba cambiando y se ajustaba a esos cambios de los filtros. Ahora la pregunta es, ¿puedo hacer, por ejemplo, un modelo de árbol de clasificación también con la herramienta y con todo lo que está embedido en Spotfire? Entonces vamos a utilizar el menú Tools y dentro de ese menú Tools vamos a ir a Classification Modeling porque en este caso vamos a tratar de identificar una columna de clasificación. ¿Un sí o un no? ¿Un uno o un cero? ¿Desertó o no desertó? Entonces en lugar de esta regresión logística vamos a utilizar un árbol de clasificación y en ese árbol de clasificación, ¿qué vamos a predecir? Vamos a predecir Shorn. Shorn es deserción. Entonces, ¿qué vamos a tratar de predecir? Si es un uno o si es un cero. Y ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar? Utilicemos las mismas variables que utilizamos en el modelo anterior para poder compararlos. Entonces vamos a utilizar Recency and Frequency. Hacemos clic en OK y vemos cómo Spotfire nos genera el árbol automáticamente. Entonces nos está dando el árbol, nos está dando los diferentes nodos o ramas del árbol y nos está dando todo el detalle del modelo de clasificación de árbol. Si quisieras ver este árbol como tal, tenemos otro video que muestra cómo visualizar esos árboles utilizando una función y está también en el canal de YouTube y es este video, Adding Art Graphics to Spotfire, para que lo puedas usar como referencia. Pero en este caso la pregunta es, bueno, tenemos la opción de hacer un modelo de la clasificación de árbol y la respuesta es sí y lo acabamos de generar. Ahora voy a exportar este video, este modelo, para poder compararlo con el modelo que generamos anteriormente en el video anterior y aquí simplemente le vamos a poner árbol de clasificación y vamos a guardar. Bueno, entonces ¿cómo vamos a utilizar este modelo y dónde lo vamos a comprobar si está sirviendo o no? Entonces, una vez más, usa como referencia el video anterior donde llegábamos a este archivo y mirábamos cómo el modelo estaba generando estos usuarios como con alta probabilidad de deserción. Habíamos visto que de aquí para acá teníamos los usuarios que podían estar cerca de desertar porque se nos aproximaba a la probabilidad de uno. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a comparar esos dos modelos y vamos a adicionarle a este ejemplo el árbol de clasificación que acabamos de generar con la herramienta que está embedida en Spotfire. Entonces, para eso vamos a insertar una columna de predicción, la vamos a insertar esa predicción que acabamos de generar utilizando este modelo que acabamos de generar, que es el árbol de clasificación. Entonces, le hacemos clic aquí, OK, y correlacionamos nuestras variables, en este caso se llaman de la misma manera, y hacemos clic en OK. Entonces, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a poder ver, este es el resultado del modelo anterior y a este resultado le vamos a adicionar el color por la variable que le acabamos de adicionar a esta tabla, que es esa predicción que sacamos del modelo de clasificación de árbol. Entonces, hicimos una clasificación de árbol, utilizamos ese modelo y ahora estamos viendo los resultados de los dos modelos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que estos clientes, los que están en cero, no tienen probabilidad de deserción, pero los que están en rojo, que son los unos, sí tienen probabilidad de deserción, y vemos cómo los dos modelos, de hecho, correlacionan de una manera muy fácil de ver, donde prácticamente todo lo que está por encima del 50% de probabilidad tienen probabilidad de deserción, y eso se está clasificando como un uno. Entonces, los resultados del árbol de clasificación fueron un uno o un cero, que estamos utilizando en este momento, donde mis unos son todos los clientes que tienen probabilidad de deserción. Y acabamos de aplicar ese modelo de árbol que utilizamos la herramienta, lo que está embedido en Spotfire, y esto ya es un punto más de lo que es la analítica avanzada que podemos cubrir con las herramientas de Spotfire.